Saludos, buenos días a la población Altagracia, hermano, tú sabes que me pasó ese caso, o sea, yo estaba consciente de que yo tenía dos multas de tránsito, que sucede que cuando voy a la Romana a renovar mi licencia, saca un papel de buena conducta, aparezco con siete multas, siete multas de tránsito, digo yo, oye esto, recordé que había pasado, soy sincero, había tenido una palabrita con un agente de la mesa, y él me dijo, no te apures, te va a acordar de mí, yo tengo todos tus datos aquí, yo le dije, yo le dije a lo que tú quieras, y me fui. ¿En principio cuántas multas te fueron impuestas? ¿Cuántas? ¿Cuántas multas te fueron impuestas? Oh, fueron cinco, porque sí. ¿En principio cuántas? ¿Una o dos? No, no, él me puso una multa, él me puso una multa, yo venía ahí bajando la calle de Palapisa, una PGO. ¿Esa es la Belén? Sí, no, esa no es la Belén, no. ¿La de Palapisa? La de Palapisa, yo venía, si hay pedacito ahí, tú sabes que ese pedacito hay una vía, yo quise cogerme ese pedacito y me atrapó, no hay problema. Entonces, yo veo el recibo acá, que tú apareces con siete multas. Con siete multas, y tú lo ves. Siete multas. Yo pagué, yo pagué siete mil, siete mil y pico de pesos, siete mil setecientos, con qué sé yo cuánto, no sé, ahí lo dicen. ¿Cuáles fueron las multas que te hiciste? No, no, eso ya a mí no me, eso, eso ya no, ni me interesa esa vaina. Yo, 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 para que, tú me entiendes, ellos tomen conciencia, porque esas son cosas que eso no puede pasar. Tú entiendes que fue un abuso de la mente. Un abuso. Tú tenías dos multas, él te amenazó y te cargó cinco multas más. Él de su cuenta. Él de su cuenta, porque si yo te... ¿Por qué te la cargó? Tú pasaste palabras con él. Exacto, yo tuve una, dos, tres palabras, le dije, no, no, está bien, no hay problema, es lo que tú quieras, y me dio mi multa y yo me fui, tranquilo. Y él te dijo, no te preocupes, que te va a acordar de mí. Sí, me dijo, no te preocupes. Yo le dije, no, haz lo que tú quieras. Tú lo que quieres es que los AME tomen conciencia, que no abusen de los ciudadanos. Exactamente, que tomen conciencia, mi hermano, porque esas son cosas que no pueden estar pasando. ¿No me entiendes? Eso no puede estar pasando. El coronel de la AME, que tome carta en el asunto, en eso. ¿Es la primera vez que te pasa? ¿Qué te sucede? Sí, primera vez que me pasa eso. Bueno, pues, es el mensaje a la población, Eduardo, de que se cuide y no vas en vía contraria tampoco. No, no, exactamente, tenemos que andar por la derecha, hermano. No, no, no anda en vía contraria. Mira ahora esta nueva ley que viene ahora, que son cinco mil y pico de pesos. ¿Cada multa? Cada multa. Esto es para que ya se acabe de joder esta cosa, porque imagínate. No te pongan dos multas de cinco mil y pico de pesos. Son once mil pesos. En dos multas. En dos multas, ¿qué tú puedes hacer? Los motoristas ahora tienen que andar con su casco activo, porque si no, para el bote. Dime tú, pero yo quiero que tú me digas, ¿qué va a ser un infeliz de eso? Le metan una multa de cinco mil y pico de pesos. O que le pongan dos o tres. Dos o tres. Padres de familia que salen a buscar cien pesos. Para sustento de su familia, que le pongan una multa de cinco mil pesos. ¿Qué va a ser? O de ese, hermano. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Estamos la orden, hermano. Bien, Eduardo compartió con nosotros. Félix Eduardo Vilorio. Y yo quiero que tú me enfoques acá, José Luis. Las multas que le fueron impuestas a él. Mírenlo acá. Multas. Las multas impuestas. Aquí dice mil por obstruir el tránsito. Mil seiscientos sesenta y siete por violar la luz roja. Mil por conducir con licencia, transitar en vía contraria. Mil también. Mil por obstruir el tránsito y transitar sin placa. Además, otra por licencia vencida. Guau. Todo esto del 26 de diciembre, José Luis. Todo. Eso es reciente. Entonces, ahí está la denuncia que hace Eduardo Vilorio. Y esperamos que las autoridades de la AMET tomen en consideración lo que sucedió con este ciudadano. Sigue Just TV en Juntos al Mediodía.